Música Nos acompaña el señor Mauricio Cajamarca, presidente de la Junta Parroquial de la Asunción. Hemos invitado a Mauricio para tratar sobre este tema de la tasa solidaria que en cierta forma a ellos, como Parroquia de la Asunción y también San Gerardo, les mantiene preocupados, puesto que como se conoce aquí en Girón, no se cobra la tasa solidaria. Y con lo resuelto la semana pasada en la Cámara Provincial, estas parroquias quedarían fuera de recibir los beneficios de la tasa. Mauricio, ¿están ustedes preocupados por esta situación? ¿Qué es lo que han resuelto? ¿Qué es lo que han planificado ustedes en torno a este tema? Sí, bueno, un saludo cordial a todos los televidentes, prestigiosos medios de comunicación. Bueno, realmente nosotros bastante preocupados como presidente del gobierno parroquial de la Asunción y también como consejero provincial. El día martes pasado se aprobó la reforma a la ordenanza del tema gestión vial, lo que incluye la tasa solidaria, en donde claramente se manifiesta que prácticamente los cantones que no exijan el comprobante de pago del recurso de la tasa solidaria prácticamente no podrán acceder a las parroquias. ¿Ustedes reciben beneficios de la tasa solidaria? Sí, justamente nosotros hablando por la parroquia de la Asunción, en este, hace 15 días acabamos de, digamos, de utilizar el recurso de la tasa solidaria que prácticamente hemos invertido alrededor de 37 mil dólares con maquinaria. Y a su vez también nosotros de este recurso de la tasa solidaria venimos trabajando con la microempresa vial. La microempresa vial son ocho personas que se benefician también del proyecto. Este recurso queda en la parroquia. Son una cuadrilla de personas que nos ayudan a dar mantenimiento a las vías, lo que es en cunetas, en bacheos pequeños. Y prácticamente ellos recorren casi todas las comunidades ayudándonos a la limpieza de alcantarillas y todo eso. ¿Se apuce de que la tasa solidaria en muchos de los casos no va hacia la finalidad? ¿Suelen decir de que va, por decir, a bailo terapia, esas cosas? ¿Es verdad eso, Mauricio? No, el recurso de la tasa solidaria es exclusivo para mantenimiento vial en las vías rurales de las parroquias de la provincia. Es por eso que, en este año, nosotros hemos recibido casi 63 mil dólares del presupuesto de la tasa solidaria, donde nosotros también ponemos nuestra contraparte. Y para el recurso ya de este año, nosotros vamos a recibir con la reforma alrededor de 102 mil dólares de la prefectura y nosotros tenemos que poner el 30%, que son unos 30 mil dólares. Entonces, prácticamente es un rumbo bastante alto para las parroquias. Para nosotros, en el año 2016, prácticamente dar mantenimiento a las vías. Recordar también que en la actualización de ahora de las vías, en la actualización del inventario vial de la parroquia, nosotros detenemos casi alrededor de 130 kilómetros de vías, solo en la parroquia de la Asunción. Ahora, con esta situación como se la está presentando, ustedes dejarían de percibir. Y durante este año no se ha cobrado ya la tasa solidaria aquí en Girón. ¿Esto va a tener repercusión ya inmediata o es que se va a... Si les han seguido dando todavía este rubro? Sí, prácticamente la reforma rige ya a partir de esta semana. El malestar grande que tenía era la ciudad de Cuenca, que prácticamente, como en este año algunos cantones no cobraron, prácticamente el cantón Cuenca cobró el 95% de la tasa solidaria. Entonces, ellos justamente decían que no es posible que el 95% del recurso ellos recauden y el resto de cantones recauden un 5% y todo se beneficie. Entonces, para nosotros, y como consejero y como presidente del gobierno parroquial, la reforma nos hace bien a todos porque, como manifestaba uno de los alcaldes, dice, si nos ayudan a recaudar, tenemos derecho a exigir, ¿no es cierto? Pero queremos todo, pero no queremos aportar. Entonces, en eso, prácticamente nosotros hemos apoyado esta reforma. El día sábado que tuvimos la asamblea con el compañero presidente del gobierno parroquial de San Gerardo, tocamos el tema, esperamos el apoyo del señor alcalde y del consejo en pleno, y realmente un apoyo del consejo en pleno, porque usted, como manifesté yo en la sesión de... en la asamblea cantonal, esperamos, porque un día, meses atrás, nosotros ya conversamos de este tema, y hasta el momento no hemos tenido una contestación de parte del GAN municipal. Y pienso que uno de los pedidos a nivel de los cantones era que se deje un rubro para mantenimiento vial de las vías, de las comunidades periféricas. Y lo que se ha conseguido con esta reforma es un 20% que va del recurso desde la prefectura, o más o menos haciendo un análisis, si es que este año se recaudó 4 millones de dólares, de eso el 20% va a ir para los cantones, pero no de la tasa... Los 800 mil salen desde el presupuesto, desde la prefectura, o sea, nosotros con los parroquios no nos van a afectar, simplemente solo se van a basar en lo que se recaude. Entonces los rubros para los cantones van a salir desde los fondos, desde la prefectura. Estas situaciones que se generan, ¿usted piensa o es así de que son por situaciones más políticas que por el hecho de no querer cobrar? Porque coincidencialmente, como lo llamamos en la nota, son los alcaldes afines a Alianza País, al gobierno, quienes se oponen a este cobro. Sí, realmente en estos temas sí fue bastante el tema político. Vean, ustedes todos tienen conocimiento, ahora que crearon el tema del consorcio, por la emergencia vial del consorcio de gobiernos provinciales y, digamos, cantonales y parroquiales, en donde prácticamente no estamos ninguna de las parroquias, que realmente no estamos, digamos, somos afines al gobierno. Entonces, prácticamente nosotros no hemos sido beneficiados. Yo pienso que nosotros deberíamos ver un poco más allá el beneficio para nuestras parroquias. Vean, si nosotros tenemos que apoyar alguna propuesta que vaya en beneficio a nuestras parroquias, nosotros siempre vamos a estar prestos. ¿No les apoyaron con la emergencia vial a la parroquia? A nosotros prácticamente no ha llegado absolutamente nada. Nosotros lo que hemos trabajado cuando tuvimos los problemas en el tema de emergencias viales, nos hemos... En marzo y febrero. Prácticamente la prefectura nos ayudó con los ármicos, con algunos temas. La municipalidad, desde recursos de la municipalidad, nos han ayudado en, digamos, en cosas más puntuales. Pero recursos de lo que ellos estaban planteando, el tema del consorcio, que es a nivel ya de ministerio, prácticamente en la parroquia no ha llegado. He escuchado que han venido trabajando acá en el cantón Girón en algunas vías, pero todavía no se ha evidenciado en la parroquia de la Asunción. Esperamos que en estos próximos meses también nosotros también como parte del cantón seamos beneficiados, porque así como nosotros estamos apoyando para esta reforma, para que venga un recurso para las periféricas, también, yo como hemos conversado con el señor alcalde, si de algunos ministerios podemos apoyarnos encantado, si él nos puede dar una mano con su afinidad, digamos, al gobierno nos puede dar una mano encantado, nosotros también igual podemos apoyar, y es lo que hemos tratado de hacer en el tema de la tasa solidaria, de que también quede un recurso para las comunidades periféricas de los cantones. Ahora, este tema será tratado en sesión, como usted manifestaba hace un instante, el Consejo Empreno deberá resolver esta situación. Usted ha conversado con concejales, con alcalde, a ver cuál es la posibilidad de que se cobre este recurso. Sí, justamente el día de mañana nosotros conversamos con el compañero presidente del gobierno parroquial de San Gerardo, vamos a hacer uso de la silla vacía para tener voz y voto cuando toquen este tema, esperamos que sea esta semana o la próxima semana, queremos ser partícipes para también nosotros poder exponer este tema. Yo confío de la palabra que manifestaron en la asamblea cantonal, que va a haber el apoyo, esperamos que haya el apoyo para beneficio de nuestras parroquias. Si no hubiera ese apoyo, prácticamente la población sabrá manifestarse, porque prácticamente si es que el municipio está en la capacidad de apoyarnos con más de 100 mil dólares para la parroquia, estamos bien, porque póngase este recurso, es creo que uno de ejemplos a nivel del país, porque que manden recursos directamente a las parroquias y el mismo municipio lo hace, el mismo municipio, póngase, hace el presupuesto participativo y lo ejecutan ellos mismos, o sea, nos manifiestan que hay tanto de recursos, pero ellos mismos lo ejecutan, mientras que la prefectura nos transfieren los recursos para nosotros administrar. Y pienso que eso es una de las formas de la descentralización, que mucho se habla, pero poco realmente se ve, y es lo que prácticamente la prefectura lo viene haciendo, y por eso nosotros, como consejero, hemos apoyado y seguiremos apoyando esta propuesta. ¿Aún no les han manifestado fecha en cuál va a tratarse este tema en el seno del consejo? No, todavía el día de mañana yo voy a estar presente en la municipalidad, dejando ya prácticamente la petición para cuando toquen este tema nosotros estar presentes. Esperamos el apoyo de todo el consejo en pleno, porque realmente la propuesta fue que haya recursos para las comunidades de aquí, digamos, periféricas, ahora lo hay, entonces ya no hay la excusa, no es cierto, de decir, no, es que no hay, hay un 20% que no había, ahora lo hay, ahora entonces prácticamente esperamos ya el apoyo puntual en estos temas. Bien, gracias Mauricio. Nos comentaba usted algún otro detalle que tiene en su parroquia, festividades también que se acercan, quería hacer una invitación a la ciudadanía. Sí, una vez, justamente aprovechando la oportunidad del tema de lo que se aprobó en la Cámara Provincial el día martes, un tema bastante que quisiera cometer con toda la población es que miren de los 30 millones, 38 millones que se aprobaron del presupuesto real que prácticamente llega del Estado, es poquísimo de la prefectura, pero hay unos 30 millones para financiarse de, digamos, otras obras, y en eso están incluidas dos obras en la provincia, una de ellas va a ser, si todo sale bien, va a ser la Asunción San Fernando, creo que es uno de los anhelos que hemos venido a trabajar, el asfaltado de la Asunción San Fernando, y estamos ya trabajando en ese tema para pedir el apoyo a toda nuestra población, que nos ayuden con la recolecta de firmas, que va a ser una de las formas para presionar de que esto se haga realidad. Como usted nos ha visitado, ha visto la vía como lo tenemos ahora, la prefectura a nivel de la parroquia nos ha ayudado bastante, enormemente, justamente ahora están colocando ya la base para lo que se consiguió con la visita del prefecto en la comunidad de Cooperativa Lenta, todo el centro histórico de la comunidad, se está trabajando ya para el asfaltos, con alrededor de medio millón de dólares que hemos conseguido con la visita del señor prefecto a la parroquia, y esperamos que en estos próximos meses se cumpla, digamos, están trabajando con todas las limitantes que tienen ellos, como casi la mayoría de gobiernos que los estamos teniendo ahorita por la crisis económica, pero ojalá el próximo año tengamos el gusto de que se firme el asfalto a la Asunción San Fernando. ¿Usted con el prefecto son del mismo partido político? No, yo como tienen conocimiento, yo soy de Pachacuti, el prefecto participa, sí, entonces, pero más allá de eso, la intención de nosotros, como siempre hemos dicho, que tener una mentalidad de sacar adelante, miren ahora la misma parroquia con el recurso de la Taza Olivera, mejoramos mucho más, pero no nos hemos quedado ahí, estamos con limitantes de recursos, ahora mismo estamos colocando unos letreros con lo que es las llantas, hemos reciclado ese tema y estamos colocando unos letreros de no botar basura, de cuidemos las vías, entonces iniciativas que nacen desde nosotros, desde nuestra población, para tratar de dar solución a diferentes temas. También quería aprovechar lo que justamente unas semanas atrás hicimos del tema del proyecto un árbol navideño sin cotar con la unidad ecuativa, solo con botellas reciclables. No tenemos recursos, pero sí tenemos la motivación de nuestra gente de mostrarnos que sí podemos hacer cambios con cosas pequeñas, hacer algo mucho más grande, entonces esa ha sido una de las motivaciones que hemos venido trabajando con la población. también justamente del día, este día jueves, nosotros tenemos el programa del adulto mayor por las navidades, el año anterior lo hicimos por primera vez, hicimos el pase del niño con adulto mayor y personas con discapacidad, donde realmente tuvimos bastante aceptación, tuvimos alrededor de 400 personas que vinieron para la pasada, muchos vestidos de pastorcitos, de la Virgen María, los mayores, entonces eso le da un, como se dice, la unidad que mostramos, digamos. Entonces, a veces, yo como siempre hemos dicho, no es solo ponerlo en un papel o en una frase bonita o en los medios de comunicación, lo importante es hacerlo desde nosotros mismos y con los medios que tenemos. Yo ahora también, justamente el día sábado, escuchaba más de 5 millones y medio del presupuesto municipal, espero y anhelo que, como ustedes vieron, la asamblea no había el tiempo por lo que estaba bastante larga para tocar algunos temas, espero que no se quede el proyecto del mirador del Cerro San Alfonso, que siempre lo hemos venido haciendo con presupuesto, con obras de impacto cantonal, en el folletito que nos dieron, no vi esas obras, espero que esté con algún otro nombre, otro distintivo, porque realmente no son obras que deberían quedar a medias, lo empezamos con la administración anterior y no quisiera que se quede ahí y después de un tiempo queramos retomar cuando ya la obra, la primera fase ya se deteriore o algo. ¿Ustedes ya han tratado sobre el destino que tendrá el presupuesto participativo con la municipalidad o aún no? Lo que es a nivel, lo que escuchamos, lo que es las comunidades ya se ha socializado igual en el centro parroquial, lo que nosotros como gobierno parroquial estamos esperanzados que las obras de impacto cantonal también se vean reflejado una obra de impacto cantonal que sería una obra a nivel de la parroquia, ¿no es cierto? Porque como ustedes vieron, se entregaron algunos estudios de alcantarillados de la parroquia que se han hecho, pero nos gustaría que uno de ellos esté ya con financiamiento para que se ejecuten este 2016, porque nuestra gran inquietud es, y si es que no hay este año de los recursos, nos ponemos a imaginarnos que en el 2016 no lo vamos a hacer, en el 2017 si logramos conseguir los recursos nos va a tocar de nuevo hacer una actualización de los estudios y eso implica más recursos. Entonces, mis inquietudes, y eso lo he expuesto en la asamblea, es por qué, yo sé que los estudios son fundamentales, pero por qué llenarnos de tanto estudio si no tenemos todavía un recurso medio, algo comprometido. Entonces, eso es una de nuestras inquietudes. Yo pienso que paso a paso, si tenemos dos o tres estudios en este año, si es que logramos conseguir uno o dos ya financiarnos, plantearnos vuelta e ir haciendo otros estudios. Pero llenarnos de estudios, y si no hay recursos, es nuestra gran inquietud a nivel parroquial. Yo por eso escuchaba alcantarillados en, solo el de cooperativa lenta, no sé en cuánto estará saliendo, pero ese es un rubro bastante alto, siquiera hablamos de unos 400 o medio millón de dólares, solo en lenta, entonces habrá ese financiamiento, es nuestra pregunta. Y por eso quisiera al municipio, al consejo en plano, que se considere que también esos recursos, obras de impacto, también esté, siquiera para una obra financiera, una de esas obras. Es nuestra inquietud. Bueno, esperemos, efectivamente, estudios, estudios y de presupuesto se desconoce. Esperemos que ello se logre y ello se cumpla por el bien de todos, de todos quienes formamos parte de este cantón. Mauricio, agradecemos su presencia. ¿Algo más que acotar? No, un agradecimiento, estamos trabajando en el proyecto Forexa, que toda la gente se siga uniendo, lo que se va a entregar, lo que es las plantas frutales, los abonos orgánicos, es un proyecto bastante grande de alrededor de 150 mil dólares que venimos trabajando ya en la parroquia, está para ya entregarse todas estas plantas para el final del mes de enero, esperamos que todo salga bien. Y siempre a nuestra población decirles que siempre la unión hace la fuerza, trabajemos como lo hemos venido haciendo, en Inga, con el cariño y con el entusiasmo que le ponemos con nuestra gente para sacar adelante. Gracias a todos ustedes, gracias por la entrevista. Gracias Mauricio, nos vamos a un espacio publicitario. Enseguida estamos de regreso con más informaciones.